Bienvenidos señores Bienvenidos La Arracona Puebla Hay muchas Una infinidad de música Tenemos la tecnología para viajar de un estilo propio A un estilo definido A un estilo definido A un estilo definido A un estilo definido Discomóvil Maracas Bienvenidos señores Están restringidos Están custodiados Y cada uno Existe en el presente Aquí está El sonido que ha impuesto su legado Como uno de los máximos representantes De la música sonidera Discomóvil Maracas Discomóvil Maracas Todo esto corre bajo la dirección y producción De Nico Valencia Nosotros sabremos satisfacer Toda tu necesidad musical Con sonido Discomóvil Maracas Prepárate Miles de sensaciones Llegarán ahora Y será diferente Deja que la música recorra Cada parte de tu cuerpo Y explote Al ritmo de Buenas tardes señores Bienvenidos Discomóvil Maracas Bienvenidos amigos Buenas tardes Claro que si señores Queremos saludar A toda la bonita gente Que ya nos está sintonizando A toda la gente bonita Que nos escucha A través de las redes sociales Claro que si Claro que si Al mismo tiempo Queremos saludar Queremos saludar A los grandes amigos Aquí que ya están reportando Dice Saludos para mi carnala Amelia De su Mis sobrinos Miquis Daniel Aristandi Claro que si Cuentos saludos amigos Ahí nos dice Ahí estamos El Muecas El Benny Botas El gallin Escuchamos acá En Atlanta Yoria Saludos para la raza Bienvenidos amigos Un fuerte abrazo Bienvenidos 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 Vamos a dar Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Claro que si Con el primer temita Con el primer temita Que hemos programado Por aquí Las ornamesas digitales De la racona Puebla Claro que si señores Vamos agarrando ritmo Este tema que nos dice Nada más y nada menos Como mi maracas Vamos agarrando ritmo Jóvenes El ritmo El ritmo Y el sabor Bienvenidos 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 Ya no estoy solo Y tengo otro querer ¿A qué sabor señores? Que me hace estremecer La sabor La saborosa Mirabale La sabor Lupita Yo la quería Y lloré mucho En su partida A qué sabor Tlaxcala Esa para el chumbio De Veracruz Rico Esa para el disco De sus publicidades El Charly De Zavaleta Presente Bienvenido Y aparto de mi licor Dios la mando Para curarme mi dolor Rico Rico Y los recuerdo Cuando se me va a cuidar Sueño con ella Y no la puedo olvidar Ajá A qué sabor A qué sabor A eso para los locos Adams de Nancinco Tlaxcala El Polo Y Disco Móvil Baracas Gracias No la puedo olvidar Y la siento muy cerca No la puedo olvidar ¡Ricos aviones! Fue un gran amor No la puedo olvidar Y me dio su calor No la puedo olvidar Siempre está presente No la puedo olvidar A qué sabor ¿Eh? No la puedo olvidar Fue mi antiguo amor No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar Cien por ciento Cien por ciento Es como mis maracas Gracias No la puedo olvidar Hace por ese Cristian ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, rico! Hace por esos nanos Tres de mayo La Ucalpan El Pequeño Drey Allá está bailando ¡Sabor! Hasta ahí llegamos Continuamos ¡Continuamos, señores! ¡Continuamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Compadre, Michi! ¡Hola, jóvenes! Es así como estamos Está inicio Nuestro primer tema musical En la Racona, Puebla Nos vamos a agradecer Allá los controles Al amigo Topo Sonido Lavanda ¡Hola, señores! Nos vamos a los grandes amigos De sonido Garcís ¡Adelante! Garcís 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 Desde San Pablo del Monte Tlaxcala Desde San Pablo del Monte Tlaxcala Damas y caballeros Bienvenidos hoy Una vez más Regresamos La Racona, Puebla Bienvenidos Buenas tardes Buenas tardes Que ustedes se diviertan Desde San Pablo del Monte Tlaxcala Manuel Garcís Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que ustedes se diviertan Que ustedes se diviertan Que ustedes se diviertan La presencia De San Pablo del Monte Sonido Garcís Sonido Garcís Bienvenidos Buenas tardes Iniciamos Amores Y buenas tardes Y buenas tardes Amigos nuestros En esta gran ocasión Saludamos A toda la banda Que nos acompaña Saludamos a la banda Esa noche Llegaron mis alejados Todos los chocantes Saludamos a San Miguel Allá en San Pablo del Monte En esta ocasión Vamos a dar inicio Para ustedes Un tema Que les venimos presentando Aquí En La Racona, Puebla Vamos a bailar Esa noche El tema Se llama Se titula La Cumbia Bona Ahora se los presentamos En versión Se llama Se titula La Cumbia Esa noche La Cumbia Pue nota Vamos a bailar Súbele Que suene La Cumbia Pue nota Ahora Deja mi sabor Así iniciamos Para mi compadre El Topo Y soy un bucarelli Deja con sabor Iniciamos La Buena Sol Y el famoso Orejas Deja con sabor Ya nos acompaña La Banda De Pensi Deja con sabor Esa noche Para mi tío Esmo Que están los Estados Unidos Lo quiero mucho Su sobrita favorita Ritma y sabor Siempre con el papá De papás Garcís 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 Todo el surf Esa noche El Coyote Es el X El Solís Es el Flota El Mostri El Tejano Suena Es la Cumbia Bona Es la Cumbia Bona La Nueva Versión Que nos acompaña Es la Cumbia Bona Es el Paca San Rafael Ponte Es la Cumbia Bona El famoso Jujuy Organización Garcís Blanco Plus De San Padroto del Monte Hoy con el Garcís Suena El Más Cabrón Ahora Esa noche Todo el barrio de las Rosas De parte de Tarzán El famoso Tarzán Venga que el sabor es Anche Un saludo para toda la cuadrilla Es el Che Club Bodeja G89 De la Centra de los Bastos Ciudad de México Iztapalapa Bienvenidos a todos Se llama La Cumbia Buenota Suena Esa noche Para la banda de Splash City Florida Que nos acompañe en el super sonido Cheno Peser Venga que el sabor Para el famoso Dos Potos Y Naruto Hoy nos acompaña Venga que el sabor es Anche Para transporte de Fesa El Piña El Minky S.P.R.E.S.T.A.C. Toda la banda S.P.P. Con los Tontas Hoy nos acompaña Suena El Totopo Sus amantes forever Diez, cuatro y diez, siete días Más famoso ¡S.P.R.O.S.T.A.C. Más cabrón Ahora La Piersis Vamos a bailar esa noche Las cumbias del Cueñito Es el Cano Villa El sonido Cano Villa Cuau Tempo Toda la banda de Toluca Esa noche Ya nos acompaña Todos mis aijados La nueva organización Amantes del sabor La hermosa Ana Y la bella Dulce El famoso Ricochet Pico Pico Luis Ordenas Hola cumbia buenota Ya nos acompaña Los cofres De la cincuenta y siete S.P.R.E.S.T.A.C. Y el Pedro Toda la banda que nos acompaña Porque hoy y siempre La máxima autoridad De San Pablito del Monte Versis 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 Y porque papá Es papá El famoso Coyote Hoy nos acompaña Sellazo Perro Para el famoso Coyote El canal Garcís Producciones El Niño Y su ritmo Venga que el sabor Y suelta Garcís Publicidad Es el niño Suena Suena La cumbia Buenota Suena Esta cumbia Buenota Ahora Esa noche, ya llegó los coquis Todos los bandidos cegatos Champanitos del monte La escala Cien por ciento Garcés Bienvenidos hoy Bueno pues amigos nuestros Hasta ahí, hasta nada más en esta noche Avanzamos para todos ustedes en esta ocasión Bueno pues amigos nuestros Hoy queremos ayudar A tanta boda que nos acompaña La racona pola Hoy saludamos a mi compañero William Toda la organización Metaomartosis Hoy nos acompaña Y bueno pues amigos nuestros Este sabadito nos vemos allá San Pablo del monte de escala Allá con mi gran amiga Rosy Sánchez El barrio de San Martín Este sábado nos vemos allá en San Pedro Con el club San Pedro Y próximo 4 de noviembre Nos vemos allá con mi compañero William El Salón Metaomartosis El próximo 11 de noviembre Allá en San Pablo del monte Regresamos a varios de San Martín Y hola a los amigos nuestros También queremos servir un gran saludo A mi gran amigo el famoso Daniel A donde quiera que te encuentres carnal Y ya que El día de los amigos te nos adelantaste Un saludo a donde quiera que te encuentres Y bueno pues amigos nuestros Nosotros regresamos Los dejamos con Discomóvil Maracas Aquí está Comóvil Maracas Bienvenidos señores Bienvenidos La Racona Puebla Bienvenidos señores Aquí nos dice Aquí nos dice Esto para Monserrat de Zacatepec De parte de Randy Saludos para Erasmo De parte de Semayo Bienvenidos Y ahí llegó el Gabriel Y Tortotas Desde el norte de Chicago Illinois Bienvenidos Aquí nos dice La mera vena De Feiza Piña Miguel Y Pedro Bienvenidos Saludos para mi papá Pedro Mayo Y mi sobrina Rubí Susy Melina Mi hermana Irma Obdulia Mayo Se encuentran En Silauga Guanajuato Bienvenidos De parte del tío Y su hermano Erasmo Mayo Desde Chicago Illinois Bienvenidos Continuamos con ustedes Jóvenes Aquí nos dice La mera La mera vena De transportes Feiza Y del piña El super pack Y el Pedro Bienvenidos Ya llegó Victoria Quintero Jóvenes Desde Maracas Salúdenme La super banda Sin nombre San Francisco Teotimeguacán Un fuerte abrazo A todos los abandones San Francisco Teotimeguacán Un abrazo Un saludo De un servidor De ustedes Disco Movies Maracas Bienvenidos Disco Movies Maracas Vamos a seguir adelante Jóvenes Vamos a seguir adelante Con los siguientes temas Que tenemos programados Claro que así Saludos Para mi compa El Pinocho Hasta Santa María Mollot 5 De parte del Cóndor Es de Marco Alonso Bienvenidos Disco Movies Maracas Hoy con Disco Movies Maracas Disco Movies Maracas Claro que sí jóvenes Vamos agarrando ritmo Vamos agarrando sabor Con el primer Con el siguiente tema Que hemos programado Por aquí Claro que sí Vamos a bailar este ritmo Este ritmo Que nos dice Así nada más Ni nada menos Un tema salido Salido del orden De microondas Del señor Del señor Gerardo Popaki Claro que sí jóvenes Vamos a agarrar Rondorritmo Con el ritmo Y el sabor a cumbia Señores Vamos agarrando sabor Señores El tema se llama Y se titula Disco Movies Maracas Grupo Los papas ¿Y quién? La clave perfecta Ah que sabor Esa para el cerdo Y el persa Un saludo para Juan Flores De Santa Mago Presentes ¿Hoy con quién? Vamos Esa para el bandón De los cuervos El lobo El brandon De los viveros De Tehuacán ¿A qué sabor señores? Hoy con Disco Movies Maracas Toda la banda sin nombre San Miguel Bienvenidos Los bandidos Niños del infierno De Ney Palacios De mi querido doctor Yo soy un hombre bueno Me va a denunciar ¿Cuál es la cumbia de Cholula? De las guitarras locas O la del güirito Cuando llegue a mi casa Ajá ¿Ese pasa a Brian? ¿Ese cochito? ¿Ese Giovanni? Organización Ranas de San Pedro La Quintlacán Cien por ciento con sonido De Ney Tomás De Ney Tomás De Ney Tomás Esa para los Kim's Boy El Salvador Ese Gorras Ese Yeyo De Ney Tomás Con el Garrote De Ney Tomás Vamos a gozar el ritmo señores Vamos a gozar el ritmo señores Vamos a gozar el ritmo señores Gran familia mexicana Ese Cholo Tewi A Loba Ese Tijeras Chiles Moreno Mujeros El Zorra Y todos los que faltaron Desde Santa María A Cuexcoma Cholula la Bella Disco Monimarca Ahí está para el Totopo Y su amante es Forever Bienvenidos Uno, Dos y Tres Superbanda sin nombre Con Maracas otra vez Estaba muy cansada Y los compadres Todos los viergos reportándose Gracias Bienvenidos señores Tenemos los grandes borrachos Puro Huesho Yucar Ese Alejo Ahí está para mi compadre Alejo grande Entonces yo le dije A mi querido doctor Hola familia grande Me va a denunciar Si usted no tenga Misericorda sin caso Vaya así tranquilo Que esto va a pasar Cuando llegue a mi casa Ya me he descubricido Ella estaba A que ritmo sabor Me saque despacito Y le dije Mira linda Entonces le explique Que nadie fue Hace para Superpack Y Transporte Space Hace para el cubi Y el chayote es A que chayote Como dice El garrote Hace hasta guerreros Señores El valladía corto Hace para Santiago Carlet Para Puebla Elvis Hace para Lupe Jiménez Y su saludo Hermosa Te daba su besito Y le digo Que se hace muy porcita Se encuentra Hace salud por tocir Transporte Space El Piña Superpack Y el Pedro Hace para toda la banda Tendrepantla Estado de México Hace Manuela Chilaquil El Beto Hace Mugrosa Hasta los Reyes Estapalapa Hace para la banda Burra Hace para mi prima Emily Que se encuentra en Chicago Illinois Y aparte de Ruby Mayo Una rusa un capullo Que se vende como no Y es un orgullo Regalo, regalito Saludos para todos Mis carnalitos Matitas ranas De San Pedrito 100% con la racona Puebla Hace para la banda Hace para la banda Hace para el Nix Y su morro Yema ya Hace para el Nix Hace salud por tocir Transporte Space El Piña del Superpack Y el Perico Ánimo carnal Hace para ese Gabriel Lamador Hace para todos los Durant Ya presentes ¿Y quién? Disco Brody Maracas Continuamos señores Continuamos Disco Brody Maracas Bueno señores Bueno señores Nos vamos Hasta cámaras y micrófonos De Sonido Garcís Adelante Garcís Sonido Garcís La máxima autoridad de Tlaxcala Garcís Sonido Garcís Hola mis amigos nuestros Regresamos hoy Una vez más Y hola mis amigos nuestros Queremos saludar hoy A la banda que nos acompaña Toda la banda de Salud Potosí Hoy presentes El famoso Piña El Superpack Y el Pedro Todo lo bueno esta noche Para la Cumbia de Maracas Hoy nos acompañan Y bueno mis amigos nuestros Avanzamos Avanzamos En esta banda ocasión Vamos a mandar un tema sabroso Que se llama Cholula Eso es Les presentamos La nueva La nueva versión De la Cumbia Cholula Vamos a mandar esta noche Un tema sabroso Un tema sabroso Como diría Mi compadre de Descomodo Y Maracas Recién sacadito del horno Esa noche Vamos a mandar Ahora Esa noche Deja mis amores Dicen Esa noche para las tres Cinco Es de la Popular Es el Ano 1060 Es el Yo Ketelacho Es famoso Y la Grafa Miquillota Mexicana Chimó que sí, ¿verdad? Y antes acompañen los individuos Dice para el famoso chiquitín Él se caniba el chapulín Y el sani Toda la banda El famoso Chegua Presente el sol Discutido con los saludos El mejor El mejor Garcís Hasta Saludis Potosí Transborda Seiza El Cepilla El Super Pac Y el Pedro ¡Esa! ¡Tensuete! ¡Mira cómo suena! ¡Venga los amores! La nueva versión ¡Sona! Esa noche Él nos acompaña El niño de la cumbia El solido cafetero Ciudad de México Paraná México Forever El Jardín de Chaco Ya nos acompaña Las famosas rondas Desde Zapedito 100% sonido ¡Garcís! ¡Ahi sá! ¡Pégame el sabón! ¡Esa no suena el chuelco! ¡Esa es la jubia chulula! ¡Suánalo! Ya nos acompaña el famoso Rodrigo ¡Ali es el cochiloco! ¡Venga aquí el sabón! Ya nos acompaña ¡Suscríbete al canal! 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 San Vicente, ya se viene la Feria del Taco, estamos invitados topo, a que sabor, taxa linda la bella, y los pingos de la 16, a esta para Munra, y la mafia de Analco. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí está Parabale! ¡Ya está reportándose! ¡Rico, rico! ¡Charangano y Emayá! ¿Oye con quién? ¡Disco Pony Maracras! ¡Gracias para todos los López! ¡Saludos a la Ciudad de México! ¡Arturo García! ¡Están chambeando! ¡Que queden del uno! ¡Toda la familia García! ¡Y su carnalito Roger! ¡Invitaciones abiertas! ¡Para los taquitos de canasta! ¡El próximo 3 de diciembre! ¡Allá nos vemos! ¡San Vicente! ¡Consté! ¡Todos cordialmente invitados! ¡Llega ya! ¡Me protege de verdad! ¡Saludos para el amor de mi vida! ¡Es a Kelly! ¡Saludos para el Carmen! ¡Y el Poyote! ¡Ajá! ¡Maracas! ¡Maracas no queremos chenas! ¡No mota! ¡Solo queremos saludos para toda mi bandota! ¡Banda sin nombre! ¡San Francisco desde un Ihuacán! ¡Hoy con quién! ¡Escopame Maracras! ¡Victoria Quintero! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ahí viene tu canción! ¡Anda Hernández! ¡Vale! ¡Hasta ahí llegamos! ¡Muchas buenas! ¡Nos vamos! ¡Los grandes amigos de Sonido Garcís! ¡Adelante! Garcís La máxima autoridad en Blascana La máxima autoridad en Blascana Sonido Garcís ¡Buenos amigos de Sonido Garcís! ¡Buenos amigos de Sonido Garcís! ¡Avanzamos esta noche! ¡Último tema! ¡Por parte nuestra! ¡La transmisión de la Rajoda Puebla! ¡Avanzamos esta noche! ¡Saludamos a todos mis alejados! ¡Todos los pingos! ¡Hoy presentes! ¡De San Pabrito del Monte! ¡Y bueno mis amigos nuestros! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Hoy! ¡Vamos a pasar! ¡Con el siguiente número de la noche! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Que como nos fue! ¡Un éxito! ¡Allá! ¡En el Barrio de Cristo! ¡El pasado domingo! ¡Con todos los amantes del sabor! ¡Mi gran amigo Ricochet! ¡Su carnet yotan! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Con todos los sensaciones! ¡Del sabor! ¡Allá en el Barrio de Cristo! ¡Estuvimos trabajando con ellos! ¡Vamos a vender esa noche! ¡Y esto es! ¡El más solicitado y pirateado! ¡De Clio Jiménez! ¡Y la casa de los éxitos! ¡Vamos a bailar con el sabor! ¡Se llama sin duda! ¡La cumbia! ¡La cumbia malagueña! ¡Vamos a bailar con el sabor! ¡Y esto es! ¡El más solicitado y pirateado! ¡Vamos a bailar con el nuevo disco nuevo! ¡Desde la racona! ¡Puebla! ¡Y esto es! ¡El más solicitado y pirateado! ¡Ahora! ¡Dice! ¡La casa de los éxitos! ¡Esa noche! ¡Ya nos acompañan los famosos ricochés! ¡Todos los amantes del sabor! ¡Ya nos acompañan los famosos nitas! ¡Hoy presente! ¡Dice para el amor de mi vida! ¡Es de Fernando! ¡Aza San Felipe! ¡De NSTP! ¡El Estado de México! ¡Toda la banda! ¡La cumbia malagueña! ¡Venga con sabor! ¡Para el famoso diabetes! ¡Su hermano Pupupulgoso! ¡Para la mamá! ¡De la abuela! ¡De C. Texcoco! ¡Bienvenidos hoy! ¡Las cañas de la villa! ¡San Padrito del Monte! ¡Pico de la 16! ¡Hoy nos acompaña! ¡El famoso ricochés! ¡Ahí está para Cheli! ¡Padece que bien! ¡Ese Irving! ¡Siempre con el gracias! ¡Acomi más o huevo! ¡Venga con sabor! ¡El famoso ricochés! ¡Puras buenas con mi cargador! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda la tortillería! ¡Mamá Clarita! ¡Allí en el barrio del Cristo! ¡Sabón! ¡De los carnalitos de Señor Garcís! ¡Esta noche! ¡Con la voz de ardilla! ¡El chelo cayó un anano! ¡Con dos rosas en las manos! ¡En cada rosa decía! ¡Soy un Garcís! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Garcís! ¡Ocho la voz de gracia! ¡Sueño! ¡Mira qué sabor! ¡Esto tiene ritmo! ¡Sueño! ¡Ya nos acompaña! ¡La bella Patricia! ¡La niña más bonita! ¡Esa noche! ¡Con la voz de Luqui! ¡Para mi amor! ¡Sin fronteras! ¡Amor sincero! ¡Alejandra! ¡Cuánto te amo! ¡De parte del famoso podo! ¡Y toda la banda! ¡RCH! ¡Venga con el sabor! ¡La cumbia de cañas verdes! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ya presente la familia Tiro! ¡Hoy nos acompaña! ¡A huevo puro Kevin! ¡Pura raza loca! ¡Toda la raza loca! ¡Ya nos acompañan! ¡Mira que sabor! ¡Qué suena! ¡Ya nos acompañan en la organización! ¡Mariosos! ¡13! Este es Coco, con la cumbia del piropo, una cumbia malagaña esa noche, el Grupo Majestad. Aquí está, mira que el sabor suena. Mira que el sabor. Este sábado nos vemos allá, en el barrio de San Pedro. El próximo 28, nos vemos en el barrio de San Martín, con la famosísima Rosa Sánchez. Y el 4 de noviembre, Salud Metrogorfosis. El 12 de noviembre, regresamos al barrio de San Martín, con la famosísima Rosa Sánchez. De por vida de corazón, ese que se ve ricoche, mi coñete, mi copa, en los camos. Y ese es Odín, papás, papás. Adivina que ricoche, el muerto ya no está en los camos. Apenas llegó a Zapadito del Monte. Toda la banda más odiada, pero la más respetada. La banda sin nombre, San Francisco de Tepihuacán. Hoy apoyando a mis compañeros como Iparacas, el famoso Coyote. Y vamos a ir a San Francisco, con la voz ronca, con la mi bandota. RCH, ya presentes, el famoso Pono, y la princesa Alejandra, el niño Leo. RCH, ya presentes, el famoso Pono, y la princesa Alejandra, el niño Leo. En el barrio de San Pedro, el próximo 28, en el barrio de San Bartolomé. 4 de noviembre, Salomita Morfosis. 11 de noviembre, regresamos al barrio de San Bartolomé. Y bueno, pues amigos nuestros, esto fue todo por hoy. Los dejamos en las buenas manos. Discomo y Maracas. Esto fue la presencia de Sergio Garcís. Recuerden todos los viernes, de 6 a 7. Nosotros ya nos vamos, muchas gracias. Te quedas en las buenas manos. Discomo y Maracas. Aquí está. Discomo y Maracas. Discomo y Maracas. Bienvenidos señores, continuamos. Aquí nos dice esto para la banda más odiada, pero la más respetada, banda sin nombre. San Francisco de Sergio Garcán, hoy apoyando Discomo y Maracas. Gracias. Dice, con la voz ronca para toda mi bandota, la RCH presentes, el famoso Pono, y la princesa Alejandra, y el niño Leo. Bienvenidos. Pura raza loca, ese tarugo. Continuamos jóvenes, continuamos. Aquí nos dice, saludos San José, California. Bienvenidos, Destiny González. Claro que sí. Saludos para el pulgazo, el diabetes. Saludos a su mamá, güera, de los pechos caídos de Texcoco, Ciudad de Estado de México. Bienvenidos, bienvenidos. Sin duda, a ti te vuelvo a elegir mi hermosa princesa Alejandra de parte de ese famoso polo. Bienvenidos. Creo que sí queremos saludar a la amiga, a la amiga Valde Miranda Hernández. Allá en el verde, claro que sí, que nos está sintonizando, ¿verdad? Ahí en tu rol. Allá viene tu temita, amiga, claro que sí. A la familia grande que nos escucha allá en la Ciudad de México. Toda la raza de San Mateo Huecheyucan. Un abrazo, amigos. A toda la familia de allá en la Colonia López Portillo. Familia García allá reportándose. Bienvenidos. Vamos, señores, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con unos temitas. Y de una vez nos vamos despidiendo. Próximo miércoles, amigos. Próximo miércoles aquí nos vemos a partir de las 18 horas. A través de las cabinas de la Arracona, Puebla. Claro que sí, jóvenes. Vamos agarrando ritmos, señores. Vamos agarrando sabor con otro temita. Con otro temita que tenemos programado. Por aquí, con este temita nos vamos a decir adiós y nos a la próxima de las series. Claro que sí, amigos. Vamos agarrando ritmos, señores. Vamos agarrando sabor. Disco Mami Marcas. Con el tema que nos dice. Así. Estamos escuchando el nuevo éxito en el mundo sonidero. Vamos agarrando sabor, señores. Un temita del señor Gerardo Papaki. Claro que sí. Un temita que nos comparten. Nosotros se lo estamos compartiendo a ustedes, señores. Vamos agarrando sabor que nos dice. Nos dice nada más y nada menos. El calor. El calor de tu piel. Disco Mami Marcas. Estamos escuchando. Rico. Sonidero. 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 Rico. Eso para la amiga Valle Hernández. Tremendo. Miranda. El amor me enloquece. Escuchen el tema. ¿Qué estás haciendo? Pues si tú no estás, me estoy muriendo. Ajá. Tema nuevo, señores. Sopa Pati. Eso para la organización. Tremendos verdugos. La escalita la bella. Es como mi marcas. Ah. Rico. El calor de tu piel me es tremendo. Eso para los borros grandes borrachos. Ese es Richard, Osvaldo, Jaciel, Brando. Juroso Dinero. Ajá. Un saludo para el diabetes. Ese pollito López. Algo para la organización tiernos de San Miguel. San Miguel Canoa. Banda sin nombre. Panchito de mi huacán. Bandas unidas. Es como mi marcas. Ajá. Ajá. Ya llegó, ya sárate. Un saludo, amiga. Un saludo, amiga. Ajá. Si yo te buscari, si es que en la luna no podría vivir más. Rico, rico. La que te ha pasado, que no te he podido olvidar. Si tus besos, tus caricias, en la luna no podría vivir más. En Rosas nací. En Espinas moriré. Todo lo que siento por ti jamás lo olvidaré. Alejandra, te amo. De par del famoso pueblo. Dona R.C.H. El calor de tu piel. Gerardo Papaki. Esta es tu cumbia. Es como mi marcas. Unidas y originales. Traviesos Forever. En N. Judit. El calor de tus pieles. Salud para la banda de la fábrica. Fábrica de vidrio. Sánchez de San Pablito. Xochisalsa. Más veras es Chucky. La mira Vale. Batas. Vale Fabi. Y las famosas calacas. La música de la mejor. Gran organización. Tremendos verdugos. San Cosme. Tlaxcalita la Bella. El calor de tu piel. Familia Miranda Hernández. Para mí, bueno. Toda la organización tiernos de San Miguel Canoa, Puebla. Es para la banda sin nombre. Su organización son tiernos. Pueblo San Miguel. ¿Hoy con quién? Disco Bobby Marques. Victoria Quintero. No podría vivir más. Ya nos vamos niños. Próximo miércoles aquí nos vemos. A partir de las 18 horas. Al mal morrito aquí agua. Hasta ahí llegamos señores. Próximo miércoles aquí nos vemos. Hasta la próxima de las series. Hasta la vista.